Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Pega Reporre Super Channel 12 Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño Y era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba Todos los negropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Y bien señores y señores Gracias a Dios Es viernes Viernes Santa Quincena Fin de semana Que plan tiene para hoy Que plan tenemos para el día de hoy Viernes De quincenita Un gusto saludarle a usted Que me mira Desde la región De los cinco valantiales Que me escribe Desde las colonias De Piedras Negras Que me contacta Desde la región De sur de Texas Que allá tenemos Convertura con Ramón Pérez Y todo lo que usted nos comparta A través del centro De mensajes y Whatsapp Hace una hora Sin luz En la 24 de agosto Ahorita les pregunto A los de la 24 ¿Ya les regresaría la luz? Chavita ¿Cómo están a ver Si no tienen luz? ¿Tienen el celular? ¿Tienen carga en el celular? ¿Ya regresaría la luz En la 24 de agosto? ¿O todavía no? Les pregunto a los vecinos De la 24 de agosto ¿Ya regresaría? ¿O todavía no? Todavía estamos ahí El pendiente con la luz ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció En este día ya de viernes? Con mucha actividad Muchos casos que atender Muchas denuncias Que escuchar En las calles Y en las colonias De Piedras Negras Como siempre Este es nuestro objetivo principal Escuchar las quejas Y las denuncias Que nos comparten Vía WhatsApp 878-122-2222 Es el número de aquí Es el número Del centro de mensajes 1-22-22-22 Y si usted Quiere marcarnos Marquenos al 78-22-815 878-78-22-815 ¿Ok? Para que nos marque Aquí en el estudio Si usted quiere Compartirnos alguna queja Alguna denuncia A la opinión Pública Ahí está O al centro de mensajes También ¿Por qué no? Centro de mensajes Y WhatsApp 878-122-2222 Saludamos con mucho gusto A la parte de Nava Allende Zaragoza Morelos Por supuesto Villa Unión Coahuila Saludos a todos Y cada uno de ustedes De esta parte Que es Piedras Negras Aquí el staff Del reportero urbano Desde Eduardo Loaiza en las cámaras Desde Juanito Gutiérrez Ahí en Máster Desde Baruc Natanael Ahí en audios Desde el centro De mensajes Gerardo Fajardo Ahí en el centro De mensajes No Ya regresó Es que como ya No se bulto Ah Bueno Ya regresó Gonzalo Ramírez Ahí en los audios Y En el reportero urbano Si Con Bien agarrado Del timón Se encuentra El capitán Del barco Baruc Natanael Baruc Natanael Ahí está con nosotros En el área De producción Ahora Él es el productor Ya bajamos A A A Mitocayo Salvador Grandes Rodríguez Ya lo bajamos Porque no dio el kilo No dio el ancho Y lo tuvimos que bajar Ni modo Así es esto No dio el ancho Lo tuvimos que bajar Y ahora lo mandamos con mundo No te creas Saludos A Mitocayo A Mitocayo A Mitocayo Saludos Y ahora está ahí Baruc Natanael Señoras y señores Listos y preparados Como siempre Mi estimado Lalito Córrele para allá De una vez Córrele Es todo Mi estimado Lalito Ya No Bueno Perfecto ¿Qué se celebra hoy Juanito? Hoy se celebra El día de qué Ay No me digas eso ¿Ese no? ¿Ese no? No Chavita Oye Ayer No es que tú ya no alcanzas Ya no alcanzas Ya no alcanzas Lo que dijeron Allí arriba Los muchachos No Día internacional ¿De qué? Del Día internacional Del tiburón ballena Y también Día internacional De los desaparecidos Oye Ese día De los Internacional De los desaparecidos En Coahuila En Coahuila Tiene una cifra Récord De este tema De los desaparecidos ¿Sí? Cuando reinaba El crimen organizado En Coahuila ¿Cuántos desaparecidos? No ¿No? Que ya jamás Se supieron nada De ellos Jamás Que los familiares Los siguen buscando De hecho hay una asociación ¿Sí? Este De personas No localizadas De personas desaparecidas Que siguen tocando puertas Siguen recorriendo Valdíos Siguen recorriendo Casas abandonadas Siguen recorriendo Puntos de la ciudad Del norte De Coahuila Siguen recorriendo Con la intención De buscar algún indicio Que les diga Que ahí estuvo Que ahí lo dejaron Que ahí pasó X o Y Pero este día Día internacional De personas desaparecidas Imagínense ustedes En Coahuila Caramba hombre Pero bueno Esos son los dos días Y del tiburón ballena Me viene a la mente Con el tema del tiburón El Que nos daban antes ¿No? ¿Cómo se llamaba? Un garabe Tipo Que sabía muy feo Por cierto No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Dice Buenas tardes chavita Oye Ayer platicé con la señora Eulalia Puente Salinas De la Que se le quemó Su casa Y me dijo Que te localizara Porque quedaron De ayudar Con el techo De su casa Y aún no tiene luz La calle se llama Benito Juárez Lázaro Cárdenas Ahorita yo me llamo Rosario Mata Es en la calle Benito Juárez 206 Esa es Lázaro Cárdenas ¿No? La Lázaro Cárdenas De la familia Que no tenía luz Y que se le Incendió Toda su vivienda Creo que es ese Es el caso Lo checamos Con muchísimo gusto Pero antes ¿Qué le parece si vamos con Karen? Karen Casas Que tiene toda la información Va a llover No va a llover Viene frente frío No viene frente frío Fin de semana ¿Cómo va a estar? Es la autoridad en el tiempo La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes Ya son las 12 con 9 minutos Yo soy Karen Casas Y le doy la bienvenida Al reportero urbano Su programa favorito Ya es viernes Ya por fin Iniciamos el fin de semana Y yo sé que usted Ya va a querer empezar A realizar planes O a lo mejor ya los tiene Y es muy importante Que esté al pendiente Del pronóstico del tiempo Es por eso que a esta hora Ya le doy el inicio Al pronóstico del tiempo Para que esté muy bien informado Porque también hay probabilidades De lluvia Y es que se estuvieron Extendiendo Durante toda esta semana Así que muy al pendiente Este fin de semana Si usted va a querer salir Y las temperaturas Ya bastante agradables En Piedras Negras Después de que la semana pasada Se mantuvo en el top 3 De las ciudades más calientes del país En estos momentos Tenemos una temperatura De los 34 grados Celsius Equivalentes A los 93 grados Fahrenheit Ya solamente faltan Algunos grados Para llegar a la temperatura Máxima De este viernes Espera que tengamos Un cielo parcialmente soleado Algún porcentaje De nubosidades Y también de probabilidades De lluvia Con un 30% Se espera que estos Empiecen a llegar Después de las 4 de la tarde Este que muy al pendiente Ráfagas Viento bastante ligeras Para esta tarde Alcanzando velocidades Hasta los 10 kilómetros Por hora Provinientes del este Así que ya sabe Temperatura máxima En los 36 grados Celsius Pero con una sensación térmica De los 39 grados Para la noche Con un cielo parcialmente nublado Las probabilidades De lluvia aumentan Para esta noche Con un 40% Se espera que empiecen A llegar Antes de la 1 de la mañana Y las ráfagas Viento también se mantienen Bastante ligeras Alcanzando una velocidad Hasta los 10 kilómetros Por hora Con una temperatura mínima En los 25 grados Así que Si usted tiene planes En este viernes Por la noche Y también por la tarde Ya se encuentra de salida Se dirige hacia la escuela O hacia el trabajo Yo le recomiendo Que cargue con su paraguas Para que no lo agarre Desprevenido Que nos esperan A los siguientes días De la semana El día sábado Se extienden Estas probabilidades De lluvia Como le mencionaba Y de hecho Se espera que tengamos El porcentaje más alto Por si tiene planes Este sábado Pues muy al pendiente De las probabilidades De lluvia Que con un 60% La temperatura más agradable De esta semana Con 33 grados Celsius Una temperatura mínima En los 25 grados Y está pronosticado Un cielo completamente nublado Para el día domingo Domingo familiar Último día de la semana Una temperatura máxima En los 34 grados Celsius 24 como mínima Y las probabilidades De lluvia Se siguen manteniendo Para este fin de semana Con un 50% Ráfagas de viento Bastante ligeras Para este fin Hasta los 10 kilómetros Por hora Iniciamos la semana Nuevamente También iniciamos El mes de septiembre Y se espera que las temperaturas Se encuentren mucho más agradables En los 32 grados Celsius Para el día lunes y martes Una temperatura mínima Marcando en el termómetro De los 24 grados Las probabilidades de lluvia Aumentan para este inicio De semana Con un 80% Es por eso que yo le invito Que esté muy al pendiente Del pronóstico del tiempo O de la información Que nos esté brindando Protección Civil Porque muy atento Las probabilidades de lluvia Aumentan para este inicio De semana 50% para el día martes Miércoles también Con un 30% Un cielo nublado Y las temperaturas Con un ligero ascenso Pero bastante agradables 33 grados Celsius Como máxima Y como mínima 24 grados Que nos espera La región norte Coahuila También nos mantenemos Con este porcentaje De nubosidades Y probabilidades de lluvia Por eso usted tiene pensado Salir de la ciudad En este viernes Inicio del fin de semana En Acuña Nos espera un cielo Parcialmente soleado Porcentaje de nubosidades Y también humedad Muy importante Con un 96% Todo esto provocando Que tengamos un ambiente Bastante bochornoso A pesar de tener Este porcentaje De nubosidades Y también de probabilidades De lluvia Temperatura máxima En los 37 grados Celsius Y como mínima 26 grados Jiménez También nos mantenemos Con este cielo Parcialmente soleado 36 grados Celsius Como máxima Como mínima 25 grados En cambio Cinco manantiales Un cielo nublado Temperatura bastante agradable En los 35 grados Celsius Como mínima 24 grados Sabinas Un cielo parcialmente soleado No hay probabilidades De lluvia Y nos mantenemos Con esta temperatura Bastante agradable En los 35 grados Celsius Y como mínima 25 grados En el sur central De Texas También existen Estas probabilidades De lluvia Para este viernes Por si usted estudia ya O trabaja o simplemente Quiere pasar el fin de semana Pues déjeme comentarle Que hay probabilidades De lluvia Para que lo tengan en cuenta Salir temprano De su hogar 95 grados Fahrenheit Para la ciudad De San Antonio Cielo nublado Y probabilidades de lluvia Y tormenta eléctrica Una temperatura mínima En los 78 grados Exactamente El neoparubalde Con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima En los 95 grados Fahrenheit Y con mínima 74 grados Carrizo Springs Un ligero ascenso En las temperaturas 98 grados Fahrenheit Como máxima Como mínima 77 grados Probabilidades de lluvia Para el sur central De Texas Para que mantenga Sus precauciones Recuerde que en este fin de semana Se puede preparar Utilizando ropa holgada Fresca Muy importante Porque tenemos Un porcentaje alto De humedad Esto provocando Que tengamos Un ambiente bochornoso A lo mejor Un poquito caliente Para que lo tengan en cuenta Hasta aquí El pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado El estudio Y yo lo invito Que se quede con nosotros Aquí en el reportero urbano Porque Chavita ya le trae Más informaciones Fin de semana Y usted también puede dejar Algún comentario En la página de FESU Pero eso lo vemos Más adelante Así que quédese con nosotros Donde cambie Muy buenas tardes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Y el tipo de cambio Usted va a comprar Billetes verdes Le informamos Que a la compra Se encuentran En 18 pesos Si 18 pesos El dólar A la compra Y 19 pesos A la venta Se ha mantenido En 18 y 19 Y los cruces internacionales El puente internacional Número 1 Este se encuentra Despejado Puente internacional Número 2 Este también se encuentran Despejados Y ya sabe que La red social Más utilizada Es el Facebook Y ahí Se encuentra Karen Casas Farmacias del Pueblo En Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta Hola, pasamos de este otro lado Un comentario Recuerde que nos puede pedir Algún saludo Alguna felicitación Recuerde que ya Mañana O a lo mejor Algunos también les pagan hoy ¿Verdad Chava? Porque es viernes de quincena Sí, aparte porque ¿Cuándo se termina el mes Karen? ¿Mañana? Mañana Y es fin de semana Mañana no abren los bancos Ah Sí Sábado ni domingo Y por ende Págalo y viernes Bueno, entonces ya Es viernes de quincena Voy a contar ¿Qué van a hacer? ¿Qué planes tienen Para este fin de semana? Pero recuerden ¿Qué vas a hacer Karen? Con los millones que ganas Híjole Chava No hayas en qué gastarte Va a sacar un carro Se me hace Chava Y así es Pero de paletas Karen Carrito de Gutiérrez Para hacer el mandado Ah bueno No, pero cuéntenos ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Qué planes tiene? Recuerde que hay probabilidades De lluvia Para que mantenga Sus precauciones Y si es que va a salir Entonces muy prevenido Voy a contarnos ¿Qué va a hacer este fin de semana? También lo que usted quiera Nos lo puede dejar aquí En los comentarios Algún reporte Lo que sea Entonces ya sabe Programa Super Channel 12 Aquí está la transmisión En vivo del Reportero Urbano Para más información Super Channel 12 Y claramente también Tenemos página del Reportero Urbano Para que pase a seguir Nos vemos más al ratito En la sección de Leyendo comentarios de Facebook No se despegue Y de aquí nos vamos A la vecina ciudad De Ego Paz Allá se encuentra Ramón Pérez ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal chava? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Muy buenas tardes En Reporteros Urbano A través de Super Channel 12 Nos escuchan a través De la Santa 96.7 En el encuentro En estos momentos En la ciudad de Ego Paz Saludando a todos ustedes Que están precisamente En sintonía A ver Ramón Perdón Oye Ramón Platicábamos ahorita Fuera del aire Vía WhatsApp Ajá Pero no era Ya me comenta la raza Ramón Que era emulsión De Scott Que era el aceite de hígado Pero de bacalao Hígado de bacalao Sí, cómo no El jarabe Para Pues para que Todos Para que era este jarabe Ramón O sea Se daba Sobre todo Mucho tiempo atrás A las personas También iban creciendo Era para Para la fortaleza Ah Vitaminas Ramón Vitaminas Algo así Algo así Pero sabía bien feo Sí me tocó Me tocó probarlo Y sí estaba bastante Hasta le puse like Para ver si lo veía Jerry ahí Pero creo que no lo vio Perdón Ajá Ahí está Pero era ese Ese El famoso Emulsión de Scott Es correcto Ahora sí Ramón Se me hace que A ti te vea Una emulsión de Scott Ramón Porque estás Grandote A lo mejor Sí Adelante Ramón Estamos aquí Chava Platicándole A toda la gente Que nos Había Que a lo mejor Pueda Este dato El día Este lunes Que Pues oficinas Oficinas de gobierno Y cuestiones similares Van a estar cerradas Acá en la ciudad De Golpaz ¿Por qué? Porque bueno Es el primer Que se lleva a cabo Que se conmemora El primer lunes De septiembre Se lleva a cabo Lo que es El Labor Day El día del trabajo Que allá en México Tenemos acostumbrados El trabajo El 1 de mayo Acá es el primer El primer lunes De El mes De septiembre Y qué es lo que Este día Resulta que Se originan En el siglo Diecinueve Cuando los trabajadores Estaban luchando Por mejores salarios Por Más seguros Y en 1882 Se celebró Por primera vez Este Este día El Labor Day Acá en la ciudad A todos los Estados 194 Se convirtió En Federal Así es de que Bueno Este Derecho De Su clase Obrera Y pues bueno Este Este lunes Muchas oficinas De acá De la ciudad Para que Estábamos Planeando Venir Pues no sé Hacer algún Trámite Alguna Cuestión Que pudiera Estar O pudiera Estar En Algún En alguna Cuestión Estar en el Enterado De que Muy probablemente Va a estar Cerrado Recomendación Próximo Lunes 2 de Septiembre Si es donde Va a estar Cerradas Ahí Algunas Dependencias Ahí la vecina El Paz Y obviamente En la Unión En la Unión Americana Por El Ley Bordea Así que Ahí está La recomendación Ramón Algo más Sí 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 Se me hace Que sí Oye Ramón Nada más Ahí te vamos Porque de repente Tenemos ahí un Problemita Con tu audio Ramón Ah caray Sí Sí A veces Te escuchas Muy bien Pero de repente Como que Hay como que El contacto No sé Algo Algo debe pasar Ahí La cuestión Es que Ahí Vamos 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 Revisando Vamos a pedir Un ingeniero Que nos Que nos Que la mano Ahorita Te escuchas Ya todo Dar Te escuchas Todo Dar Muy bien Sí Sí Pues Ya He tenido Un poquito De problemas Pero ya Vamos A Revisarlo Con El lunes Dependencias Cerradas El lunes Dependencias Cerradas Opiniones De gobierno Principalmente Lo que es Las opiniones De la ciudad Del condado Y pues Oye Y las tiendas Ramón La gran mayoría Permanece Trabajando Normal Tiendas Restaurants Pues Ok Para aquellos Que vengan De Tiedras Negras Que vayan A querer Realizar Bueno Pues ahí está La recomendación Le digo De repente Perdemos Ahí el audio Con Ramón Pérez Se nos va Pero bueno Ahí lo checamos Con mucho gusto Mientras tanto Ya le entendimos Muy bien Que oficinas De gobierno Próximo lunes Van a estar cerradas Gracias Ramón Y nos vamos A un pequeño Corte comercial Juanito Corte Y volvemos Durante nuestro gobierno A pesar de la pandemia Creció La economía Y sobre todo Se crearon Empleos 400 mil Nuevos Puestos de trabajo Cada año Y lo más importante Aumentó el salario A más Del doble Lo hicimos Entre todos Desde abajo Por eso Gracias Muchas gracias Sexto informe El INAI Me ha servido Para que mis documentos Oficiales Identifiquen Mi identidad De género Para poder Recoger El dinero Que todavía Está Depositado En el banco De mi mamá El documento Que pude Obtener A través Del INAI Me sirve Para que me paguen La pensión Del IUDES El INAI Me sirve Por generaciones Las personas Afrodescendientes Han sido víctimas De discriminación Y exclusión social La población Afromexicana Es poseedora De un invaluable Patrimonio cultural Y contribuye De manera importante Al desarrollo Económico Del país Para garantizar Sus derechos Autonomía Y libre Determinación El Senado Aprobó Una reforma Constitucional Que les reconoce Como parte De la composición Pluricultural De la Nación Senado De la República Ser parte De la familia De Super Channel En este Noveno aniversario Representa Para mi Un motivo De felicidad Estuvimos Desde el inicio De este canal Que se ha convertido En el referente En la información En la región Norte De Coahuila Y sur de Texas Y vamos Por muchos años Más Felicidades A todos los integrantes De Super Channel 12 Para mi Super Channel Representa Una familia Que se dedica A interpretar De forma gráfica La verdad De los hechos Que sigan Los éxitos Llenos de bendiciones Muchísimas felicidades Super Channel Y muchos años Más Se cumplen nueve años Desde aquel 24 de agosto Del 2015 Bajo la visión Y liderazgo Del presidente De Grupo Zócalo Francisco Produce Afectuosamente Racine Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarro carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrrele, ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Forma parte de la Universidad Periódicamente que tus aparatos Y instalaciones Se encuentran en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Y el rey del préstamo Señoras y señores Complace Sí A todos los jubilados Y pensionados Del IMSS Del Issste De Comisión Federal de Electricidad Si usted trabaja Si usted ya Tuvo mucho Mucho tiempo Laborando Y ahora está Jubilado Pensionado Aproveche Esta es la mejor opción Que usted puede obtener El rey del préstamo ¿Cuánto necesita? 5 10 15 20 30 ¿Cuánto necesita? El rey del préstamo Lo consiente Para que usted se vaya De vacaciones Para que usted Pueda pagar Ese pendiente que trae Para que usted Puede hacer mejoras Ahí en su casa Todo Todo se mueve Con el bendito dinero Y si usted no lo tiene El rey del préstamo Se lo presta Usted tiene un crédito Vía nómina Únicamente Márquele 878-105-3025 Y Recuerde Dígale Me dijo Chavita Que te marcara Luis Leopoldo Me dijo Chavita Que te marcara Que tú tienes un préstamo Vía nómina Para mí Y nos vamos Con la información Muchachos Perfecto No se diga más Vámonos Con la información Que tenemos Para usted El día de hoy Señoras y señores Y dice nada más A muy temprana Olas Tempranísimo Esos movimientos Que se dan Por ejemplo Allá sobre la calle Mina 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 Y Francisco Y Madero En este cruce De calles De acuerdo A la información De tránsito Y vialidad A cargo Del oficial Fernando López Una motoneta Una motoneta Conducida por Javier García Venía por calle Francisco Y Madero Al incorporarse A la calle Mina Que la calle Mina Es libre Venía transitando En su Chevrolet Group 2023 En su Chevrolet De reciente modelo La señora Luisa Díaz Venía en vía libre La motoneta Venía a incorporarse A esa calle Lamentablemente Se lo llevó De encuentro Todo hace indicar Que por no hacer El alto correspondiente Esta persona El conductor De la motoneta De nombre Javier Fue trasladado Del hospital Y la señora La señora Luisa Quedó en calidad De detenida Por las lesiones Que presentaba El conductor De la motoneta Todo esto Allá En el sector De Villa de Fuente La motoneta La motoneta La motoneta Ya la estoy agarrando Estirame la pierna Ya sé que duele Estirame la Estirame la Ya no va a doler que es lo que argumenta en este caso la parte que es la conductora de la chevroles group los conductores aquí en el lugar uno de ellos ya no se encuentra aquí fue trasladado para abandonación el otro conductor pues también nos hicieron mención de que es el conductor de la motoleta venía circulando por la calle francisco y madero al llegar al cruce aquí con la calle mina pues no se percata del vehículo que venía en su vida libre y termina siendo arrollado lesionado de consideración daños materiales en este caso en qué calidad queda la conductora la conductora va en calidad de etonia lo que son el ministerio público de la acción una situación por demás difícil que se registra en ese cruce de calles en el sector de villa de fuente como le comentaba la señora luisa díaz queda en calidad de detenida presentada ante el ministerio público para conocer su situación legal que hay una persona con lesiones que es trasladada al hospital y bueno ahí está como muchos preguntan oye chavita por eso pero se supone que si el de la moto no respetó el señalamiento de alto se incorporó a calle mina donde le obstruye la vía libre a la señora luisa sí pero así es el trámite correspondiente que realiza cuando se cuando se presentan personas lesionadas en algún accidente ese es el procedimiento que se realiza y allá en el palacio de justicia se deslinda toda responsabilidad una vez que se realiza el peritaje por parte de las autoridades correspondientes bueno esa es la situación que pasó allá porque luego después de ahí allá en la calle fernando schweder cruce con arturo batres de la colonia doctores otro percance de un camión bueno fíjese nada más cómo sucedieron los hechos resulta que el conductor de un camión de pasajeros iba sobre la calle fernando schweder si rumbo allá rumbo al bulevar benustiano carranza pero hay dos que señalan aquí son dos factores uno de ellos que es que el sol lo encandiló y la otra es que supuestamente podría ir ahí al teléfono supuestamente porque no hay nada confirmado aclarando porque luego oye chavita es que tú dijiste que iba en el teléfono no 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 supuestamente si supuestamente supuestamente el el conductor del camioncito este que vemos ahí en pantalla iba al teléfono supuestamente no ha nada confirmado la cuestión es que el otro trailer estaba estacionado en ese lugar estaba parado ahí en ese sitio y lo agarró pero de frente mano miren nada más cómo le dejó toda la coraza si todo el hut como decimos los fronterizos todo el hut quedó destrozado del camión del trailer obviamente es pura fibra de vidrio pero lo que lo dejó destrozado mano y el camioncito de la unidad 79 que vemos ahí también de frente lo agarró lo bueno bueno pues aquí que son daños materiales daños materiales como lo podemos apreciar ahí en su pantalla ahora otra también hay otra situación ahí que este tipo de transportes siempre lo hemos comentado no es exclusivamente de la doctores donde fue el accidente hay otras zonas de la ciudad otras colonias donde el trailero se lleva el tractocamión para casa y lo deja estacionado en la vía pública ahí falta siempre lo hemos dicho falta la mano dura de la autoridad municipal a ver en mancha urbana no se permite no se permite el estacionar trailers en vía pública porque aparte que son vehículos de grandes dimensiones obstruyen la vía pública y hay un problemón con ese sentido sin quitarle la responsabilidad al conductor del camión claro está pero ahí están se estacionan allá en las colonias este tipo de trailers y bueno pues esa es la cuestión que sucede por eso ahí la autoridad municipal que es la encargada de regular este tipo de de movimientos del tráfico pesado y oye ¿qué vas a hacer a una colonia? de acuerdo a lo que señala la autoridad federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este tipo de tractocamiones deben de dejarlos estacionados en una pensión en una pensión pero no al conductor al trailero le va le dijo me llevo para la casa total no me dice nada la autoridad municipal se relajó en ese sentido y no les dice nada y entonces cada quien hace lo que le da su regalada gana mientras tanto ahí está este percance vial que se registró allá en aquel sector de la ciudad de Piedras Negras pues vaya movimientos que se registran en temprana hora y fíjense nada más hablando de temas de movimientos le comparto también la historia de Daniel Jiménez perdón la historia de Adrián Segura Ballesteros Adrián Segura él asegura que ya tiene un año en este mes de agosto cumplió un año de que lo chocaron de que él supo quien fue siguió al responsable dio todos los datos ante la fiscalía y hace un año que no le resolvieron nada si así es el día bueno hace un año exactamente más o menos entre el 28 de agosto más o menos yo estaba en un domicilio de una persona que conozco y tenía mi vehículo estacionado entonces una troca al dar vuelta en la calle Mar de Cortés provocó que chocara mi carro entonces la persona pues oye verdad entonces yo lo que hago es ir detrás de ella y le tomé fotos a la placa para posteriormente el día lunes después de esa fecha me presenté al palacio para hacer la denuncia correspondiente pero pues en realidad ya tengo un año casi entero y ni teniendo placas ni teniendo el domicilio han podido localizar a la persona entonces pues para mí cuál es el trabajo que está haciendo la fiscalía porque pues en sí un año y no han podido dar con una persona que tienen el nombre completo el domicilio ¿Te causó daños a tu vehículo? Le causó daños y pues obviamente que yo tuve que pagar los daños con lo del seguro ¿Cuánto? ¿Cuantificado en cuánto más o menos los daños? Pues en realidad mi carro en el seguro me pidieron nueve mil pesos aproximadamente que es lo que cuesta pues el seguro ¿Verdad? Has ido a la fiscalía ¿Qué tal informado? He ido a la fiscalía y me dicen que primero me dijeron que le iban a que le iban a pasar a un área donde lo iban a investigar me pidieron fotos me pidieron cómo estuvo los hechos luego después estuve yendo y me decían no es que todavía no nos dice nada el comandante y así me trajeron muchas semanas entonces yo lo que hice pues fue ya darle carpetazo ya no ir ya no ir más que nada pero supuestamente el que estaba ahí en 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 ya les verdad me comentó que que pues ya podía ir para que lo pues se fuera más arriba la denuncia ¿verdad? pero pues si no lo han encontrado con las placas con la dirección pues no sé qué realidad esté pasando no sé si pues detrás de ahí va algo ¿verdad? vaya caso de Adrián y así como Adrián así como el caso de Adrián Ballesteros hay muchos similares similares no iguales porque nada puede ser igual similares ¿ok? el caso de Adrián Ballesteros lo chocaron él hace la investigación de quién lo chocó quién es la persona por ejemplo ¿a dónde lo tengo? creo que lo tengo acá creo que lo tengo acá por ejemplo miren nada más le voy a compartir aquí tengo el dato de la persona que chocó a Adrián la persona que chocó a Adrián en aquel entonces se llama José Salvador Chel Chelgua Montes que tiene su domicilio en la colonia Guillén ¿ok? en la calle Gardenia ahí está él lo chocó en aquel entonces los datos y el expediente con el número 402-2023 es el número de expediente de esta persona es lo que nos menciona fíjese nada más él hizo la investigación y ahí tiene los datos lo voy a compartir voy a compartir para abrir el expediente de esta persona de Ballesteros para abrir el expediente 402-2023 y preguntar ahí con mis conocidos de fiscalía ¿sí? oye ¿qué pasó con este caso? a ver ¿qué me dicen? porque hace un año ya de hecho en mes de agosto en este mes de agosto el día 28 cumplió un año ¿eh? hice nada más lo checamos con muchísimo gusto ¿ok? perfecto vamos a ir a un corte muchachos vamos a un corte y regresamos Super Channel 12 en estos nueve años de existencia se ha convertido en la plataforma de noticias más importante y más completa de todo el norte de Coahuila y creo de las más completas a nivel estatal es un gran orgullo pertenecer a esta casa televisiva y también a todo el grupo Zócalo para mí Super Channel 12 es poder informar de todo lo que hay que hacer a nuestro alrededor es llegar con la noticia fresca veraz y oportuna hasta los televisores y celulares o cualquier dispositivo a la mano del público que merece estar bien informado no por nada Super Channel 12 es así de seguir haciendo el canal de noticias hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad visítanos en Maternidad La Piedad punto com y aprovechen nuestros paquetes de temporada nuestras felicitaciones al director general contador público Francisco Juaristi Santos y todo el personal que labora en Super Channel 12 por la conmemoración del noveno aniversario de su fundación afectuosamente licenciado Heriberto Fuentes Maciel notario número 17 Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera El negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas Así felicitamos al contador público Francisco Juaristi Santos y Super Channel 12 en su aniversario número 9 y de muchos por venir Cordialmente Carl Jr. y Kentucky Fried Chicken En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram, Fiat, Dodge y Pijote Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA Pasión que te mueve Hago llegar a Super Channel 12 y a su equipo de trabajo mi más sincera felicitación con motivo de su noveno aniversario teniendo siempre presente la difícil tarea que significa informar con verdad y objetividad afectuosamente Óptica Rachel ¡Gracias! 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 esta pluma desde la vecina ciudad de Igolpaz nos la manda el sheriff Thomas Berber sí el sheriff del condado del condado de Maverick sí y ahí está mire es la plumita es la plumita que nos mandó el sheriff del condado y juega mándasela ya chavita por favor dásela para que escriba todas las notas que claro ya no se utiliza pero con mucho gusto aquí la tenemos aquí la tenemos con nosotros si nos llegó nos la trajo Eleazar Ibarra no se crea Eleazar nos la trajo Eleazar Ibarra el orgullo de cuatro charcos Coahuila Eleazar Ibarra te la mandó el comisario el comisario ni agua nos da mano el sheriff el sheriff Tom Smerber ok gracias sheriff aquí la tengo ya gracias vámonos con la información muchachos porque hoy también acudimos a la colonia Morelos entre Reforma y Cerrada tienen un problema con la red de drenaje en aquel sector de la ciudad de Piedra Negras por lo que piden a la gente de Simas atender este caso lo que pasa es que ya tenemos meses con el drenaje colapsado ya no es el drenaje interno de nosotros de nuestras casas ya es de exterior ya está colapsado y nosotros en el momento de bañarse o bajarle a la taza automáticamente ya no se va ya no se va entonces pues pedimos una solución porque ya hemos estado yendo a las oficinas directamente y nos dicen que días van que en semanas van y se han venido no digo que no pero nada más pasan ven y se van no abren el registro no se ve que hagan hay una intención de realizar la solución es exclusivo de tu domicilio es mi domicilio es mi otro vecino que vive atrás aquí vivimos vivimos tres personas entonces también tenemos la misma problemática y aparte los demás vecinos que ahorita en un momento lo van a enseñar una evidencia donde claramente se ve donde se está bañando y el agua está encharcada donde no se va ¿qué dirección es? la verdad no recuerdo la dirección porque aquí es reforma y esta es cerrada sí lo que pasa que lo que pasa que en la calle cerrada aquí en la calle cerrada todas las casas desembocan aquí ok ajá ¿por qué? porque no sé si así se hizo desde el principio desconozco la situación yo llevo poco tiempo de una aquí pero donde yo sé y tengo información es que todos los drenajes desembocan aquí entonces se satura y la otra vecina pues vive a unas cuatro casas donde ella tiene la evidencia donde pues está se está bañando en el baño pues está el agua ahí encharcado entonces pues hay que evitar eso porque pues enfermedades infecciones y pues y nosotros pues como ciudadanos cumplimos con poder el agua lo que a nosotros nos toca nuestro derecho nuestra responsabilidad y pues así pedimos el apoyo también pues ahí está este otro caso que ya le compartimos al gerente de CIMAS Juan Olvera Velázquez allá en aquel sector de la Morelos saludamos con muchísimo gusto a Dani Peña Dani Peña que nos va escuchando en su vehículo a esta hora de la tarde que ya va por los niños a la escuela saludos a Dani Peña de allá de la colonia Los Montes ahora vamos con el Facebook Farmacias del Pueblo en Piedras Negras con sus tres sucursales presenta Hola pasamos de este otro lado del estudio para leer los comentarios que usted nos empezó a dejar en nuestra página de Facebook programa Super Channel 12 el primer comentario que tenemos por aquí es de Carmen Vázquez nos dice buenos días buenos días ya son buenas tardes Carmen ya ya se te pasó ya son las dos pero yo creo Carmen Vázquez nos ve de allá del interior de la república allá allá todavía es buenos días está bien Carmen te la paso porque Chavito te salvó yo ya te iba a decir Carmen ya 12.52 allá serían las 11.52 todavía todavía ya nada más unos minutillos para que ya sea más tarde ok Carmen te la paso hasta te voy a decir buenos días buenos días Carmen que tengas muy bonito día y también que tengas un excelente fin de semana y Salinas dice en la 24 de agosto no hay luz desde las 8 y media de la mañana y ya va a ser la una chava no tienen luz ya se lo reporté ya lo reportaste excelente muchas gracias Leticia Tenorio Poblano dice buenas tardes saludos feliz fin de semana pórtense bien que nada la cuesta saludos familia saludos también para ti Leticia Tenorio y para toda tu familia también que tengan un excelente fin de semana y si nos vamos a portar bien dile Chavita porque Chavita no se nos va a descontrolar en este fin de semana no para nada no Chava no 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 claro que no ahí ya escucho Chavita y también usted pórtese bien porque es fin de semana recuerde si va a tomar si va a salir no maneje mejor traiga a alguien de chofer o taxi no pasa nada o Uber ibas a decir Karen no 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 taxi ibas a decir Uber no yo no digo Marcos a ver no patrocínerme ya mire Montalvo dice hola saludos de Santiago Nuevo León muchas bendiciones para todos igualmente muchas bendiciones Adrián Segura dice saludos a todos saludos Adrián que tengas un bonito fin de semana y Beli nos vuelvo a decir que si nos pueden dar información o puede reportar a la veinticuatro de agosto ya lo reportamos excelente prepárate Chava porque creo que alguien más también lo reporta no te enojes Miren Gutiérrez dice hola buenas tardes Karen y Chavita Dios los bendiga saludos saludos Miriam que tengas un bonito día muchas gracias por estar al pendiente Juan Ortiz dice saludos Karen y espero que tengas un buen fin de semana y bendiciones como todos los días los veo desde la Villarreal saludos a Chava saludos Juan que tengas un bonito fin de semana y muchas bendiciones este otra vez no ah no este es otro reporte ya no te enojes otro Tabo Pérez dice hola Chavita buenas tardes puede poner un reporte así más acá en la colonia Hidalgo está tapada en una alcantarilla y no vienen a checar y no se soporta el olor a drenaje por favor es calle Puebla 1400 Olena Hidalgo gracias haremos ese reporte muchísimas gracias Tabo por tu comentario Ángel Mata dice otra vez frijoles que les pagan por chocar ah ya se los tienen jonquera ya se los tiene que jonquera que es eso jonquera otra vez dice otra vez frijoles que les pagan por chocar ah ya se los tienen jonquera otra vez frijoles ya se los tienen jonquera no no pues no logro descifrar ese ese mensaje ese comentario de Ángel Mata no pues Ángel pues gracias por el comentario se me antojaron los frijoles cuando dijiste nos vuelven a hacer el reporte de la 24 de agosto ya se hizo muchísimas gracias Josué López dice feliz viernes a Chava y Karen casas la diosa de la lluvia por fin está lloviendo así es feliz viernes que tengas bonito día Amalia Salinas dice hola Chava muchas bendiciones para ti y tu maravilloso equipo Chavita en las calles Naciones Unidas de la Colonia Gobernadores esquina con Humberto Moreira ambos lados hay un anuncio de alto pero los árboles de ahí no dejan ver y hay ocasionado accidentes además no hay raya pintada por favor ayúdenos aquí en Amplaciones las Misiones y saludos a la chica bella del tiempo muchísimas gracias saludos y gracias también se puede hacer reporte de eso Chava porque si es importante sí sí claro muchísimas gracias Miriam nos felicita por el feliz aniversario muchísimas gracias Samuel Jiménez dice que ya tiene tiempo que no ve Telo Zócalo Nocturno ah sí Anto Amaro ya no está lamentablemente Anto Amaro ya no está en el clima pero tenemos alguien más que también nos apoya aquí es nuestra compañera también de la autoridad del tiempo en Telo Zócalo Nocturno la pueden ver con Héctor Sergios Frida González claro ahora está informada de todo las compañeras del clima eran bestis José Anselmo dice hola muy buenas tardes saludos cordiales a toda la gente del mundo entero desde la ciudad de Pirandina de Coahuila saludos que tengas bonito viernes fin de semana nos hacen un nuevo reporte Chava nuevamente dice quiero reportar un árbol estorba a los de la luz y cuando pasan los tráileres y camiones de la coca se los lleva de encuentro no se pasada tráileres encantada te lo leo rápido Chava ok nos haciendo el reporte de un árbol que estorba es en La Encantada 437 Colonia Los Montes Sierra de La Encantada 437 excelente se hace el reporte Grace gracias muchísimas por tu comentario es en todos los comentarios que usted nos dejó en nuestra página de Facebook programa Superchannel12 yo le agradezco por dejarnos algún comentario y felizmente los leo a todos que tengan un excelente fin de semana nosotros ya nos vamos Chava ya nos vamos ya nos vamos es viernes quédese con Telezócalo vespertino adiós adiós aviso importante para tu salud farmacias del pueblo ya cuenta con médico para tus consultas en todos los horarios porque la salud no espera servicio a domicilio gratis los mejores precios siempre el medicamento que no tengamos se lo conseguimos farmacias del pueblo los mejores precios siempre yo sí gracias Gracias. 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 Gracias.